Aquí se revelan horizontes de color e insondable belleza. Se trazan paisajes únicos. Aquí anidan arqueologías antiguas, legados históricos, reservas naturales, artes de manos sabias que han creado un continente tangible e intangible, de múltiple diversidad, de herencias culturales como expresión de un país que es uno y otro a la vez, mosaico de geografías, mapas y saberes que han dado cuerpo a un pasado y un presente plenos de memoria, tradición y conocimiento. Este es un viaje por un lugar llamado México. Este es un viaje por Quintana Roo. Chetumal tiene en el pan de levadura yaniekec, mejor conocido como queque, uno de sus más típicos manjares. Es producto del mestizaje también fundado en esta región del sureste. Su origen beliceño añade a la masa leche de coco, que una vez horneada suele comerse con mantequilla y queso de bola. Estamos aquí con Don Queque, el famoso dueño de Don Queque Café, y nos va a contar un poco de cómo está haciendo este sueño que me dice que es un sueño de hace 10 años. Ok, yo tenía un taller de letreros y yo siempre había querido hacer el queque, el queque es el pan tradicional de aquí, de nosotros los chetumaleños. Era el pan que todo mundo vendía y que todo mundo comía. Ya tiene historia entonces. Sí, el queque tiene muchos, muchos años, ¿no? Ok. Entonces, con el paso del tiempo el queque se empezó a perder. Ya la gente ya no lo preparaba. Da la casualidad que mi hija se metió a estudiar gastronomía y me dice, yo tengo muchos amigos en Belice. Vámonos a Belice con amigos míos que me enseñan a hacer queques. A raíz de eso nos fuimos mi hija y yo, aprendimos a hacer el queque. Ella tenía que seguir estudiando, vendí mi negocio y me dediqué a hacer queques. O sea, lo arriesgó todo. Arriesgamos todo. Yo empecé haciendo queques y vendiéndolos en la calle con una nevera. Yo preparaba mis queques, me acuerdo muy bien, 25, 30 queques y me iba yo a la calle a venderlos. ¿Y cómo le iba? De repente me sobraban 5, 7 queques. Venía mi mamá, me compraba 3, 4 para que no me sobre mucho y al día siguiente otra vez. Yo estaba en una colonia que se llama Magisterial, en frente de las canchas del Tecnológico. Y muy cerca de ahí, como a 4 o 5 cuadras, está la Facultad de Medicina, que era recién inaugurada la Facultad de Medicina. Los muchachos son los que empezaron. Don Queque. Don Queque, deme un queque. Don Queque, deme un queque. Ellos lo nombraron. Exactamente. Y ahí llevábamos ya 3 años con Don Queque, la combi. Y les dije, ¿saben qué? A partir de esta semana, cambia el nombre de la combi a Don Queque. ¿Qué? Me hicieron un show. No puede ser, que ya son 3 años, ya todo el mundo te conoce. Le dije, si la gente quiere que yo me llame Don Queque, me tengo que llamar Don Queque. O sea, esto evoluciona como todo. Tiene que evolucionar. Usted es un ejemplo de persigrancia y de cambio. Sí se quedó. Pedimos los queques. Ahí está. Mire, ya llegaron estos riquísimos queques. Gracias, gracias. Me va a acompañar con uno, ¿verdad? Claro. Con la manita. Con la manita. Sana y sana. Ahí mero. Gracias, gracias. Y luego acá vienen dos cositas. Mira, uno es con queso de Dan, que aquí lo conocemos como queso de bola. Queso de bola. Y el otro es mantequilla azul, que en realidad te comentaba yo, no es mantequilla azul, es mantequilla amarilla. Lo que es azul es la lata en donde viene. Que tu mar era una zona libre, ¿sí? Y entraba mucha importación de Europa a través de Belice. ¿Sí? Entonces llegaba el queso de bola, queso holandés, llegaba la mantequilla azul, que es de Dinamarca, el tulip, que es de Dinamarca. Y aquí era muy económico, porque era una zona libre. Claro. Entonces nos acostumbramos a esos sabores. Entonces este pan que viene de Belice, nosotros lo cortábamos, le poníamos la mantequilla y el queso. Entonces se transformó en el queque, que es el que estamos a punto de probar. Ahí. Y después le echas quesito. A ver, quesito. Y ya está listo. Ay, huele bien rico este. Es queso de dana. Queso de dana. Queso de bola. Con queque, esto está delicioso. Está rico, ¿verdad? Riquísimo. Igual a mí me gusta. Muchísimas gracias por brindarme esta rica comida. Claro, hija. Gracias. Gracias. A 20 kilómetros de la ciudad, todavía en el municipio de Otón Blanco, Laguna Guerrero acoge una parte de la reserva natural más entrañable de Quintana Roo. La laguna, que da nombre a la localidad, de suaves aguas turquesas, es sede del Santuario del Manatí Bahía de Chetumal, que en toda su extensión protege selva mediana, manglar y cientos de especies de flora, además de fauna declarada en peligro de extinción. Y el bello animal, emblema del hogar, el manatí, al que antiguamente recoge el mito, los marineros confundían con sirenas. Esta parte del Santuario del Manatí. Todo esto que ven en color rosa es lo que abarca el Santuario del Manatí. Son las 277 mil hectáreas, que prácticamente es toda la bahía de Chetumal, la de la parte mexicana y esta es la parte de Belice. Y las comunidades con las que estamos trabajando, que es Luis Echeverría, Laguna Guerrero, los de Raudales, que son los amigos de Raudales. Esta es la Laguna Chile Verde, esto es Bacalar. Bacalar no forma parte del área protegida, pero sí los canales que lo conectan con Chile Verde, con Laguna Guerrero, Cacayú, y lo conectan con la bella de Chetumal. Toda esta parte es el macizo forestal que tenemos. Y en donde los guerrines comunitarios realizan el monitorio de cámaras trampa, en donde se ha observado el jaguar y afortunadamente mucho tapir. Danielito, el próximo septiembre ya cumple 20 años. Se considera a Danielito como el primer caso de éxito en México, de poder rescatar un manatí, que este manatí sobreviva o esté confinado, pero que también logre insertarse dentro de su hábitat natural. Como pudieron ver, Daniel es un manatí libre. Es un manatí libre, él se va, viene, pero lamentablemente, como todo primer caso, yo lo relaciono como cuando somos papás primerizos. Con mi maro. Se me mimo mucho. El caso con Daniel fue que cambió su comportamiento natural al de un manatí silvestre. La forma que nosotros estamos tratando de contener esa parte es darle un poco de alimento, porque Daniel siempre lo va a pedir, pero ya no le damos el 100%. Un manatí debe de comer aproximadamente el 10% de su peso corporal. Es decir, Daniel actualmente mide casi 3 metros y pesa 300 kilos. Entonces, al día Daniel debe de comer 30 kilos de pasto. Entonces, nosotros le apoyamos aproximadamente como con 10 kilos de comida para que el resto de Daniel, cuando salga en las tardes, ya consiga su propia comida. Ahorita, la principal amenaza ya no es tanto la cacería, sino va cambiando el tipo de amenaza. Antiguamente también eran ya las redes de pesca, se enredaban y se morían. Actualmente, la principal amenaza son las embarcaciones. Las embarcaciones que pasan a gran velocidad, que tienen propelas. Como ya viste, los manatís, nada en la superficie. Las embarcaciones, no es que lo quieran matar, sino que no se dan cuenta. Y eso hace que cuando pase la embarcación choque con el manatí y lo corten. Oye, ¿y crees que sea posible dar una vueltecita por acá? Sí, amiga. De hecho, una parte importante que nosotros, como área natural protegida, es las áreas protegidas están hechas para, ok, sí proteger a la fauna, a la biodiversidad, pero sí crear esas herramientas para poder desarrollarse y tener ingresos económicos. Pues ya vámonos, Mateo. Pues vámonos. Vámonos. Vamos a que conozcan la laguna. Don Paco, Don Isidro. Laguna Guerrero. Todo eso se llama Laguna Guerrero. Laguna Guerrero. Normalmente la gente lo conoce como el santuario del manatí. Vamos a los que. El santuario del manatí. Dos años después de que se decreta el santuario del manatí en el 96, en el 98 los amigos beliseños también decretan su área protegida. Solo que la de ellos se llama Corosal Bay. Y la idea es tener bajo un esquema de manejo y protección prácticamente toda la cuenca, tanto la parte mexicana como la parte beliseña. La forma como nosotros nos involucramos en la reserva es formando un grupo primeramente de guardianes comunitarios para la conservación de nuestras áreas. Esto es con la intención de controlar la casa, la tala de madera, el saqueo de orquídeas y también dentro de lo que es el hábitat acuática. También conservamos esta parte. También tenemos el monitoreo de cámaras trampa en el cual nosotros recabamos la información de las especies con las que encontramos dentro de la comunidad, dentro de la reserva. Ya tiene casi tres, cuatro años que estamos con el fototrampeo. Tapir, venado, celote, jaguar, últimamente el jaguar, este, tepescuinte, tigrillo, es una, es demasiado. O sea, y es el parte del trabajo de monitoreo que hacemos. ¡Gracias! ¡Gracias! El apoyo entre pobladores y viajeros ha logrado mantener en las mejores condiciones un patrimonio que es orgullo de gente que sabe habitar su entorno, que sabe que su casa es sustento y buena aventura, como lo asume doña Reina, la vecina amable de Laguna Guerrero y, por si fuera poco, la mejor cocinera de pescado de la región. Yo le puse al estilo Rabudales y ya tiene tantos, tantos nombres que ahora le dicen el puro amor, el puro amor y la brujería. Ahí hay eso, con pura brujería. Entonces hay muchas cosas así, ¿no? Pero ya la gente, ¿verdad? Se anda con, y pura gente de afuera, porque también los de aquí, también los de Chetumal, los de Chancorras también, ¿verdad? Pero yo, este, con mucho cariño. Antes era el cocinete, pero ese pescado es tan humilde, se lo llevaron a importación. Mira, yo hacía unos grandísimos así, pero así, de tres kilos. Ahí está el veñito sartén que ni le he lavado bien. Me costó tres mil pesos el bandido. Me estaban dando el otro día ochocientos pesos. Se los llevaban a Veracruz. Y a esos que tienen finca, mi vida, esos que tienen billetes. Yo dije, no, quédate ahí, papacito. Y me vas a servir de algo. Es que se lleva mucho aceite. Se lleva mucho aceite. Si no está en su ponte ese aceite, no se fría el pescado tampoco. Y ves que a veces hay gente que quiere, a veces, que ya quiere su pescado. Aguántate, mi reina, me voy a... Si tú quieres, habla por teléfono y ya tu pescado va a estar enseguida, ¿no? Sí, mi reina. A mí me gusta que venga bien bonito, que tenga sus ojos brillantes. Ya eso te voy a usarme. Bueno, me gusta así. Ya viene uno. A mí me gusta que esté fresco. Este es pargo. Hay mucho pargo. Hay distintos pargos. Hay el rojo, el blanco. El que es más rico es el blanco. Porque aquí se daban esos pescados. Pero ¿qué pasa? La gente lo acaba. La gente acaba de la naturaleza. Chiquitita, el pescola, la verdad. Yo me comía 15 mojarritas así, de esas, de esas guajas. Pero estaba yo más joven, de 26 años. Pero ahora ya ni como ninguna, porque ya no hay. Yo con mucho cariño. Con mucho cariño, para que la gente disfrute. Verás este platillo. Y este recuerdo me lo va a llevar a, como digo, que Raudales siga siendo famoso. Porque ya ves que es un pueblo chico. Había nada más, cuando vine yo aquí, había como siete familias. ¿No? Entonces, pero aquí está. Bueno, pues aquí está el platillo de ustedes, chamacos. Una esperanza para los animales en riesgo, o incluso afectados por la intervención del hombre, ve la luz en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre, auspiciado por el Centro de Resguardo y Protección Animal y la Fundación Mickey Ray. Se trata de una iniciativa que trabaja en campo objetivos como atender, rescatar, rehabilitar y liberar especímenes de vida crítica por los infortunios de la influencia humana. Si llega un animal herido, ya sea electrocutado, balaseado, atropellado, o que se cayó en algún hoyo, ya no pudo salir, X situación que ya ha tenido, entonces llegan aquí, aquí los rehabilitamos, y si es apto para liberarse, se libera. Si no es apto para liberarse, entonces se queda aquí. O se lleva a otra huma, donde le pueden dar una atención ya para siempre, porque ya no va a poder volver, regresar a su medio ambiente, al hábitat natural. Bueno, la historia de estos monitos. Bueno, cada uno viene de zona diferente. Aquí hay una monita que viene de la reserva de Siancán, llegó a la caseta de los guardaparques, a alguien lo tenía en su casa, y cuando los monos crecen, después de ser juveniles, se vuelven agresivos. Entonces, yo creo que algo pasó con las personas que la tenían, y la fueron a soltar a Siancán pensando, pues que ahí podía vivir bien, y no es así. O sea, un mono que siempre ha vivido en una casa, ya no lo puede soltar. Entonces, el mono llegó solito, pues no había comido, no sé quién sabe cuántos días, llegó solito a la caseta de guardaparques de Siancán, y ahí se quedó, ya no se fue, le daban de comer, y ahí se quedaba. Entonces, fuimos a verla, y pues sí, es una mono improntada. Ella se llama Jade. ¿Jade? ¿Qué pasó? ¿Cuál es su historia? Porque ya le estoy diciendo Jade, muy cariñosa, igual y... No, 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 ella siempre ha sido de cautiverio. Ella viene de un PIMS, hay PIMS que se dedican a reproducir jaguares y venderlos. Está permitido. En México está permitido hacer eso. Pero venderlos. Tienes que tener un permiso, un aprovechamiento, y por qué lo estás haciendo. Todo esto depende de Semarnat, ¿no? Entonces, cuando Semarnat te dé ese permiso, tú puedes tener ciertas crías al año para poderlas vender, ¿no? Como mascotas. Entonces, ella, algo pasó, alguien la compró. Obviamente, si compras un... Tú crees que el animal se va a quedar toda la vida de ese tamañito, pero pues van creciendo. Entonces, llegó el momento en que dijeron, yo no puedo con esto. O sea, a lo mejor si hubiera sido un perro o un gatito, pero este ya creció. Entonces, por eso llegó aquí. Entonces, ella no es apta para liberarse. ¿La abandonaron? No, nos avisaron de que no lo podían tener y tenía todos sus papeles legales, todo bien. No, nos avisaron de que no lo podían tener que no se acercan. Y en el mundo, porque a la zona de Chetumal, cercano a la frontera con Belice, se haya Cojundich, uno de los sitios arqueológicos menos conocidos de Quintana Roo. Como otros lugares de su tipo en la península, se extiende en medio de la selva, en la zona río Beca, ocupando una extensión aproximada de 14 kilómetros cuadrados. ¿Y no bajan? No bajan. Bueno, cuando estamos nosotros no bajan, pero yo creo que cuando ya no hay nadie, después de las 5 de la tarde, ellos han bajado. Sandra, entonces ya estamos llegando a Cojunit. Estamos en Cojunit. La palabra original es Cojunrich, que es una palabra en inglés que significa lomerio de corozo, risco de corozo. El corozo es una planta, una palma endémica de la región. Y Cojunit, por eso se le dio ese nombre, porque estamos, si te fijas, estamos rodeados de esa palmera. Y con el paso del tiempo la gente fue deformando el nombre y ahora ha quedado como Cojunit. Con Cojunit. Aún no hemos encontrado el glifo del nombre del sitio. Primero se descubre en 1913 con este arqueólogo Reino Merwin. ¿El sitio? El sitio. Y es porque en esa época estaba la extracción del chicle y entonces los chicleros llevaron a Merwin y le dijeron que había un sitio arqueológico y él lo registra. Desde 1913. Ponme en contexto, ¿dónde estamos ahorita? Mira, ahorita nos encontramos en la Plaza de las Estelas, que es una plaza ceremonial de Cojunit, es una de las principales. Y se llama así por ese edificio que tenemos allá, que tiene unas estelas al frente, son tres estelas. Y es un espacio amplio delimitado por otro edificio que le llamamos la gradería, el edificio del Rey. Y en esta parte tenemos al edificio de la Acrópolis. O sea, todo esto ha estado vacío siempre. Sí, sí, es una plaza ceremonial, es como el Zócalo de la Ciudad de México. Tienes un amplio espacio porque ahí se hacían las ceremonias. Y en este caso, aquí se hacían las ceremonias y solo los espectadores podrían estar o sentados en el edificio de las graderías, otros personajes principales en el edificio del Rey y los más importantes en el edificio de la Acrópolis, que si quieres podemos subir para que puedas ver toda la plaza. Pues me late. Vamos. Vamos. Gracias. Oye, me siento con privilegio por subir aquí. ¿Quiénes subían aquí? ¿Quiénes podían entrar? Pues es un lugar restringido. Es un conjunto de la clase, de la élite o de los gobernantes, que sirve al mismo tiempo de habitación, pero también para otras funciones, creemos. Y aquí puedes ver todo. Sí. Tiene la plaza de la Acrópolis, delimitada por el Palacio Norte, el conjunto noroeste y el Palacio de los Grafitis. ¿Y qué pasaba en cada uno de estos? Bueno, el Palacio Norte es un conjunto habitacional de la élite y tiene banquetas tipo trono. El conjunto noroeste también tiene un edificio muy bien decorado y tiene varias habitaciones que están asociadas a los artesanos. O sea, los representantes de artesanos. Ok. Y el Palacio de los Grafitis lo hemos llamado así porque ya en el clásico terminal el edificio ya no era utilizado como palacio y los mayas hicieron grafitis en las paredes. Grafitis. Me suena a mí grafitis como... Sí, y afortunadamente hicieron eso porque hay varias representaciones de la vida cotidiana. Sandra, ¿y aquí qué es o qué era? Bueno, sobre el basamento de la Acrópolis tenemos este conjunto que se llama Patio Elevado y si te fijas tuvimos que pasar un acceso muy restringido y son varios edificios y este es el edificio central y todos alrededor de este amplio espacio. ¿Y podemos entrar? Podemos entrar. Pues lo único que encontramos fue parte de este muro y una parte de acá que ya no quisimos ponerla porque te obliga a hacer la reconstrucción. Pero creemos que así como accedimos por este acceso urbano, tuvo que haber habido uno aquí porque tienes todo el control de la plaza para ver la ceremonia. Exacto. Desde tu habitación. Hay restos de animales, pues es porque la lechuza, a veces el jaguar, pues se sube. ¿El jaguar? Y se guarda, pues aquí nadie lo molesta. ¿Se sube acá el jaguar? Sí, es un animal pelino que puede subir y saltar. ¿Y si estuviera aquí? No, él se va a escuchar nuestros ruidos. Y la lechuza no, ella no, porque como es un ave y si tiene polluelos, crías, es agresiva. O sea, ese es el popó de jaguar. Ese es el popó de algún pelín. Ay, vámonos, la de aquí, por favor. Pero vienen las tardes, las noches. Qué bonito sería verlo, a la distancia, muy a la distancia. Muy a la distancia, pero son animales muy ágiles. Entonces lo ves y al mismo tiempo ya no lo ves porque salta y corre muy rapidito. Yo digo, son gatitos. Son gatitos. Como último punto en el camino queda el marco de Cochonlech, su magna postal que detiene en una imagen la revelación arqueológica y la vasta naturaleza. Se deja atrás, luego de días y horas, puestas de sol y reflejos de color. Luego de un largo paseo ante un horizonte insólito como el de Quintana Roo. Escenario que, por todo lo que es, siempre mantendrá el destino del nuevo viaje. Del siguiente periplo que revele el prodigio de su paisaje y su riqueza cultural. Acá se ha de volver. A este mosaico de bellezas. Al crisol de patrimonios guardado en la memoria del mundo. Al crisol de patrimonio guardado en la memoria del mundo. Al crisol de patrimonio guardado en la memoria del mundo.